¿Qué tal? ¿Tenimos bien, ustedes? Gracias por ver el video. ¿Qué tal sobre mi tía? ¡¿Qué tal sobre mi tía que ya no lo hago?! Te lo hago sin raíz supers de una sola jazera. Gracias, señor. Yo lo he dicho, ¿qué tal? de la ciudad de los bosque. Y la mayoría de ellos hablábamos de personas que han estado en la ciudad de los bosque. Puedo decir que en el primer lugar hubo sentido una gran cantidad de personas que han estado en el futuro. Por ejemplo, la ciudad de los bosque es la ciudad de los bosque. En primer lugar, el voto en Puebla, la voto en Puebla, el voto en Puebla En el caso de todos los eleccionarios, los Multifuéticos, los Estados Unidos, los delegados, los Ducatibos, los comunitarios de los Gases, los Banos de la República y los los colectivos de la ciudad, la ciudad eloguerdan, el pueblo la ciudad del gobierno, en parte, izan edotena, edadaz, uranetik, zuen garimatu, albostos tecnológicoa, zuen prestetan, interneten, euskera, erabilidez azaztuen, eta benean, okia dirazte konbudu uritegokina, kontoreu usitami, kontoreu, yokinioa ere, guataz, 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 guataz. Gaten doi, at kiperiekera, guataz, guataz n 요bge zelduen pilubuen edo aplikasiagoa. Leliko penalizta ladauka minusia Show, iftu edo. Kita dauen penalizta uneles ngutuek, duntuek, dutu ez, bakatu. Eta abituanea,30logotiks.com. Entrezagar dutzenzio, sabiau aurkuna abogu... 邊ko ahticrarar google euskalikista euskaliko desgano. y ya está ahora en el caso de la presidenta. Y le digo a R-robotis.com ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, la cara que está en este caso, nosotros invitamos un poco a que, que es una empresa joven, que es la Universidad de Madrid, que fabricamos drones. Estamos con unos de los poquitos que fabricamos, tenemos un poco de la telea, que es un mercado que no entiende. Entonces, os invitamos un poco a que, a que hay un invitado, que conozcáis un poco de la empresa y lo que hacemos, y esperamos que, más tarde, nos rompen luego. Gracias. 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 Yo ha sido una de las cosechas que hemos hecho, después de poner una semillita así, casualmente, y nada, estoy encantado de poder cosechar estas cosas. Y quiero dedicarle el frente a parte de mi familia, a Julieta, mi compañera, sobre todo a todos los que amamos la tierra, que la cultivamos y la respetamos. Sin ellos no podemos alimentarnos y estamos muy poco reconocidos, así que aprovecho este momento de cáncer a todos los agricultores de esta tierra y de todas las tierras del mundo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Salud Jacob, Miriam Azorina de San Orobo, a de Uwebio Camase de Miriam, que es el presidente, vengo a la barra, Polo Roche, un jueves, el final, el autor, 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 el autor Juan Carlos Rodoli, 8 horas en�reckpcias del mundo, Durilov, que haunto una gran tela, los DX, yo te he足ado, una segura que tuvimos una pala en su, y yo並kou, todas las páginas, en su celebration, todos los presenters deіл antic暁, que la que afección, ap簡 embargo, recuerde las medalistas de los servicios que te darán de guardarme, ¿verdad? Y no tengo ninguna que recordar de la gente. Quiero dar las gracias a Gurenet, que son los actrices de la parte visual de este inquietud, que me queman por dentro y confíe en ellos y han hecho un excelente trabajo. Y ahora las gracias a los que han votado a la página, al jurado que ha decidido dar el premio este y sobre todo a todos los que continuamente están siguiendo la página, desde que la creamos, que todos los días están viendo y mirando esas bandas emergentes que no tienen tanta precisión. Voy a cerrar la comunicación, ya que estoy aquí en la TV, y es que, por favor, nos fijemos más en las bandas emergentes y no vayamos nunca a los conciertos de bandas que lo tienen todo hecho. Hay multitud de bandas, de grupos de rock, que saben de trabajar y tocan en sus locales y nos han prestado suficiente atención. La gana, la gana. La gana. Bueno, la gana. La gana. La gana. La gana. La gana. La gana. Yo no estoy, solo, si no voy a parar en esta parte, vamos a preguntarnos También en mi episode.com ¡Güey, lo mismo! Vamos a preguntarnos aporamos y nos estamos en un reto ¡Savio no, 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 a parte de nuestros asesores nos vemos en el video del video de su mantenimiento en el grupo y por ustedes, de la palabra de la Tazaco, un beso de Srevenac, de la Tazaco, de la Tazaco, de los dos de los dos de los dos de los dos, de la Tazaco, de la Tazaco, de la Tazaco. Gracias. Srevenac. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.